Así es, buenas noches compañeros. En este momento me acompaña el Ministro de Educación, Arnaldo Bueso. Es que son muchas las consultas referentes, sobre todo, a los centros educativos que actualmente se encuentran en remodelación. ¿A cuántos ascienden ya los centros educativos que ustedes están trabajando, Ministro? Mira, del año 2019 son 170, que están ya, hay más de 70 creo, finalizados, o 50. El resto está por finalizarse y para este año 2020 son 500 centros educativos, algo nunca antes hecho, que vamos a mejorar en su infraestructura. Entonces, muy contentos por ello. Obviamente, la cantidad de centros en mal estado es superior a esto, pero es la capacidad que tenemos. Aunque estamos haciendo una valoración y un análisis para presentar a los cooperantes internacionales de un abordaje masivo de centros educativos, aunque no sea para una reconstrucción total, sino para fases, partiendo de las de mayor riesgo. Entonces, si Dios lo permite y los cooperantes nos apoyan, podemos dar una noticia importante muy pronto. En HCH hemos sacado la sección de HCH Escuelas. Y sabemos que ustedes siempre están pendientes porque nos llaman cada vez que ven algún reportaje. Este día estamos presentando el kinder Roberto Acosta, de la colonia Todo en Medio, que lleva dos meses abandonado por Sedecoas. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Cuándo se van a retomar ya las acciones para finalizarlo? Ya que los niños están del timbo al tambo, como decimos, y no tienen dónde recibir sus clases. Mira, yo les agradezco que tengan ese segmento especial porque nuestro equipo está pendiente del segmento. Es mejor que estén todas las noticias en un segmento y a nosotros actuamos inmediatamente. Mi misión es informar al ministro de Sedecoas sobre esta situación, pero no nos limita que nuestro equipo vaya porque nos complementamos con Sedecoas y mañana mismo va a haber alguien de nuestro equipo atendiendo la solicitud y haciendo la conexión directa con Sedecoas para ver qué es lo que ha sucedido. Y por último, las plazas docentes, que sabemos que es una de las preguntas más recurrentes por los que ganaron el concurso y por aquellos también que no y tienen una segunda oportunidad. ¿Cuántas ya están plenamente asignadas y cuántas están por asignar? Mira, la gran mayoría. Yo creo que el departamento, los departamentos donde estaba un poquito más retrasado Francisco Marazán y Cortés por la cantidad de plazas, pero ya la mayoría de los departamentos ha avanzado. Y recordemos que es un proceso. La completación, traslados, exonerados y por último, si quedan espacios, van los de concurso. Pero estamos trabajando en ello. Por eso, he pedido que las juntas departamentales de concurso participen hasta el último momento del proceso para complementar el trabajo y la transparencia con que estamos desarrollándolo. ¿En qué porcentaje se podría decir que ya están asignadas las plazas? Híjole, mira, el corte de hoy no me lo han pasado. Entonces, yo no me atrevería a dar un número en este momento, pero con muchísimo gusto más tarde podemos apoyarles. Muchas gracias al ministro de Educación, Arnaldo Bueso, referente a dos temas, tanto la remodelación de centros educativos, así como también la asignación de las plazas del concurso docente. En cámaras de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez.